¡Señor senador, detenga el dictador! ¿Qué tal? Señor senador, detenga el dictador. Ahora vamos a ver este de Xochitl Galvez, Adri, que les hace segunda. ¡Señor senador, detenga el dictador! ¡Señor senador, detenga el dictador! Y ahí se pone a escuchar a estos señores que se están manifestando. ¿Por qué no sale? Ahí, y toda la gente se le amontona y queda, a ver, Xochitl. ¿Qué es importante escuchar al trabajador? Le da cosa, Manu. Bien dices, no son pueblo. No, no, bueno, ahí anda esta señora, Kenia López, o sea, por favor. ¿Cómo se van a ver rodeados de gente, de trabajadores? No, no. No, es que, es que están, pues es que esta, esta separación del pueblo ahí es, es, es este, ideológica, simbólica, y en este caso física. Porque hay una reja, ellos quieren estar detrás de rejas, privilegiados. O sea, ellos no van a salir como Celsin Juárez, a la calle con el micrófono. No van a salir, no van a salir. No van a, no, no van a ir a, a ranchear siendo a un precandidato. No van a ir al Zócalo, a entrevistar gente, ¿cómo haces tú? No lo van a hacer. No, 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 no. Entonces, este, ahí inventan estas porras idiotas. No saben que es un dictador. Hoy lo dijo, por cierto, que te manda saludos, la licenciada Laura Ceballos. Este, que ojalá tuviéramos un AMLO dictador cinco minutos al día, ¿no? Con eso, pues créeme que ya no habría problemas con los ministros, o sea. ¿Qué pasaría, Manu, si realmente AMLO fuera el dictador que andan diciendo que tenemos desde hace cinco años? Bueno, ya en México ya tendría carros voladores, ¿no? Sí, no, 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 no. No, es que el presidente, aunque él nunca ha sido algo que él no haya dicho, que no haya avisado. Él dijo, vía pacífica, vía pacífica. En 2006 había gente enardecida queriendo avanzar a Palacio, a Los Pinos. El presidente los calmó. Siempre ha sido así el presidente. Y qué bueno, es un hombre congruente. Puede estar o no de acuerdo con él en todo, pero es un hombre congruente. Ahora, pues estos personajes no tienen, no tienen que, o sea, no pueden defender lo indefendible. Entonces inventan consignas. O sea, dictador. ¿Cuál dictador? Mira, dictador era este idiota de, del partido de Kenia y de, y de Xochitl. Fecal. Fecal actuó como dictador suelo. Nos metió a una guerra sin pedirnos permiso. Mató y desapareció con sus políticas a cientos de miles sin pedirnos permiso. Hizo lo que quiso. Y, 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 y quién, quién lo quitó seis años. Estuvo seis años de repudio. Y cuando, bueno, hasta el farsante de Noronha iba a ser ahí una payasada que se llamaba Ni Perdón Ni Olvido. Y decía él que iba a caer Calderón. Nunca cayó. Eso es un dictador. Eso es un dictador. Una persona que tiene el repudio de la mayoría de un país, pero ahí sigue. Eso es el dictador. Este, ya no digamos, este, personas como Netanyahu, que tiene junto con Biden, otro dictador suelo. Y digo dictador suelo porque está enviándole dinero y armas a Israel. ¿Tú crees que este señor Biden pide permiso al Congreso? No, no lo pide. O sea, estamos al borde de una tercera guerra mundial por culpa de estos dos tarados. El de Israel y el de Estados Unidos. ¿Y consultan a su pueblo? ¿Consultan a...? No, no. Y son capaces de declarar la guerra unilateralmente. Ya no respetan formas. Esto es la dictadura neoliberal, estos tipos. O sea, hacen lo que quieren las empresas de armas y las corporaciones. Este, ahí le dan una embadurnada de democracia. Pero, pues, nunca hacen lo que la gente pide. Bueno, ¿por qué si pueden mandar 106 mil millones de dólares a Ucrania y a Israel? No pueden resolver el problema de la salud pública en Estados Unidos. No, no. No es negocio. No es negocio. Entonces, digo, por eso luego salen los... Ay, a ver si no se cae el señor. Luego salen los, este... Si no se cae, ¿qué? El señor. Pues es que ya ves que se ha caído. Me da más pendiente el... Digo, no es una buena persona, pero pues ya es un adulto mayor. Sí, debe estar súper dedicado, ¿eh? Sí, sí, sí. No, oye, este, el mundo está ardiendo y este tarado se va de vacaciones a Israel, ¿no? O sea, es increíble, es increíble. Oye, Manu, tenemos un chat, antes de que se nos pase. De José Caralampio Domínguez, que nos envía 5 dólares. Dice, saludos desde Denver. Saludos, don José. Pepe Caralampio. Sí, Caralampio, que es nombre griego. Si no me equivoco, pues muchas gracias, don Caralampio. Gracias, don José. Le mandamos un fuerte abrazote. Hasta Denver. Denver. Hasta Denver. Oye, Manu, y además, ¿qué crees que hizo Xochitl Galvez? Regándola como siempre la señora. Sí, no, bueno, se cayó aparte, ¿no? Se resbaló. Además de que se cayó ahora el fin de semana en un evento del PREAM, que ayer veíamos este video, hoy sale a decir que sí, efectivamente es falso que los fideicomisos apoyen privilegios de la clase trabajadora. Nada más ahí, yo le implementaría que está al lado de ella y dijo así como que... Pensativa. Vamos a ver este video, Adri. Senadora, pero ya es imparable, ¿no? Pues, mira, no nos vamos a dejar, vamos a dar el debate porque de lo que se tiene que enterar el pueblo de México es que es falso que estos fideicomisos apoyen privilegios de la clase trabajadora. Eso es lo que tiene que quedar clarísimo. ¿Cómo ves? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver, otra vez, Adri, échalo. Pero ya es imparable, ¿no? Pues, mira, no nos vamos a dejar, vamos a dar el debate porque de lo que se tiene que enterar el pueblo de México es que es falso que estos fideicomisos apoyen privilegios de la clase trabajadora. Eso es lo que tiene que quedar clarísimo. Margarita, ¿me va a la dos? Sí, no, 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 que se dedique a vender gelatinas mejor, ¿no? Este, ya no, oye, por cierto, es que ya podríamos hacer el programa así como con el buen Marcelino Gómez, mi compadre, como le dices tú, este, hacemos, hacíamos la sección junto con Izul Barrera de la risa en vacaciones, pues ya podemos hacer un La Xochitl en vacaciones, ¿eh? Porque tiro por viaje, dice pura pentontada, o sea, es que en serio, no sé si te has dado cuenta y aquí en el chat que nos digan si están de acuerdo o en desacuerdo que ya casi no sale Xochitl en medios. No. Está desaparecida, ¿eh? Ya nadie, exacto, nadie habla de ella ya, Manu. No, 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 pues ahorita andan más con que, fíjate, de lo que he visto, porque pues también tampoco soy masoquista, ¿no? Están leyendo medios corporativos, no, bueno, es que ya, con una mentada, ¿no? De padre y madre. Este, si has visto que, que por ejemplo están hablando de esto, que usen a la gente de clase media baja y clase baja para, de anuncio. Ahí lo estamos viendo, mira. O sea, me da, en serio, me da asco esta señora, me da asco Xochitl Galvez, y lo que representa su partido. O sea. Es de esta foto, que además, mira, nada más hay con un, parece que lo hicieron con el Paint, este programita de Windows de hace un chingo de años. Sí, todavía está ahí, todavía lo uso yo. No, manches, neta, el equipo de Xochitl Galvez, su community manager, no pudo hacer un trabajo mejor. O sea, ahí tapándole el escudo del pan al señor que según la recibe en su casa. Sí, 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 y ahí, este. ¿Y? Hubieran tapado el estudio, el escudo de la América, ¿no? Sí, sí, este, para esta señora es ir de safari, esto, es ir de expedición. Qué triste, qué feo. Realmente, esta tipa opina, la, la, ella no, es tan estúpida, que no, no sé, porque te ríes, es estúpida, ¿no? Cuando, cuando, cuando uno, cuando uno no tiene educación, cultura, ni conocimiento, ni sabiduría, porque es una señora de más de 60 años, ¿eh? No se les olvide. Yo pensé que era más joven, pero no, tiene 60, más de 60 años. O sea, esa edad, ya es todo lo que yo. Luis, tiene 60, mano, el 22 de febrero. Sí, ya va para 61, ya tiene más de 60 años, no es una jovencita. O sea, una señora de 60 años, de más de 60 años, disfrazándose del presidente, disfrazándose de, de, de dinosaurio. O sea, ¿tú te imaginas a nuestros padres siendo esas payasadas? No, no. ¿A esa edad? No. ¿A esa edad? Este, pero ella, ella siempre va, es que como dice, dice, como dice la Seguridad Popular, la cabra tira el monte. O sea, no porque esta señora hable chistosito, y porque seas dicharachera, alburera, en lo que tú digas. O sea, no por eso deja de ser una pinche clasista de mierda, una elitista. Y siempre va, siempre va a tirar al monte esta cabra, siempre va a ser facha, siempre va a ser facha. No, no quieren trabajar, este, en el sur. No, no saben lo que es una jornada de ocho horas. Aun cuando México es el país que más horas trabaja. O sea, es letra muerta la ley del trabajo, es letra muerta. Es una palurda, dice don José Caralampio. Que nos envió otro foto. Gracias, querido don José. Ya con eso me disparas una coquita. Claro que sí. Aquí hay los abarrotes ahí, ya sabes, que están aquí por la casa, que llegaste. ¿Cuándo? Aquí, de acuerdo a los que fuiste, los abarrotes aquí en Mexicali, ¿no? Ya ves que hay unos de aquí, cerca, muy cerca de la casa. Aparte me salí como si fuera yo ya viviera ahí. Sí, no, pero sabes que es, o sea, es como las ciudades en el norte y en general ya en otras zonas. Ya se pierde un poco la tradición de los abarrotes, pero aquí seguimos los abarrotes. Aquí en la colonia, esos abarrotes ya son tradicionales. Me dio un poquito de temor, ¿eh? No te lo voy a negar. Pero hay nadie. Yo te aseguro que no había gente en la calle porque es mexicano. No, estaba solo, pero yo bien valiente acá. No, 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 no. No, ya sabes, pollito, ¿no? Pediste el... Te gustó, ¿no? Sí, no, fíjate que esos abarrotes siguen y seguirán porque, aparte de que hay una colonia aquí, varias colonias, hay unos, este... Pues tú las viste, unas fábricas, parques industriales muy cerca. Sí, sí. Entonces toda la gente va, sale, sale ahí y les queda cerca, ¿no? Entonces, pues... Y obviamente, pues también la venta de cerveza, pues obviamente. No, la cerveza, ni me digas, mano. Que nada más que horrible en Cali por esa cerveza artesanal. Nomás a eso. Sí, claro, claro. Y a verte, amigo, claro que sí. No, no, nomás a la chela. No, es broma, es broma. Con este Eduardo. Sí, no, a las galletitas. No, fíjate que, fíjate que Xochitl, aquí, digo, hay teorías de que la van a sustituir o no. Ya no sé qué onda. Otro que está borrado del mapa, no sé qué le pasó. Bueno, sí sé, pero no debió haber terminado así. Es Marcelo, ¿eh? Una con Marcelo. Marcelo, ya el Sammy le ganó el perón, ¿eh?